... Se acaba de firmar en Casa de Gobierno el convenio entre la Nación y 18 provincias para un plan de desendeudamiento que tienen los estados provinciales con la Nación. Escuchamos al Jefe de Gabinete. Más crecimiento del Producto Interno Bruto, más crecimiento de las exportaciones, más crecimiento de las inversiones y más crecimiento del empleo formal a los efectos de generar las condiciones de mejor calidad de vida para muchos de nuestros hermanos. Por eso lo que nosotros tenemos es principalmente la perspectiva hoy de circunscribir este acuerdo, no solamente para contar un buen sistema de información y gestión financiera en materia de recursos, en materia de erogaciones, en materia de deuda pública, sino también de metas para múltiples áreas y también para estimular la producción de bienes y servicios, el empleo y las exportaciones. Pero también quisiera transmitir alguna preocupación que existe en el ámbito de muchos de ustedes que nos han comentado respecto a la existencia de determinado tipo de derechos, tributos, tasas, que en algunos casos son marcadamente violatorias de la ley 23.548 y sucesivas modificatorias, que son violatorias del artículo 9, 11 y 12 de la misma ley. Esto es la generación por parte de gobiernos municipales en algunos casos de algunas tasas y de algunas alícuotas que están reñidas con las estructuras desde el punto de vista del sistema impositivo, lo cual implica una disputa desde el punto de vista de la gravabilidad de las fuentes, superposición de impuestos y naturalmente perjuicio para la competitividad global del sistema económico en su conjunto. Y obviamente también es muy bueno pensar que todo este sistema de coordinación en materia de información y gestión financiera, teniendo claramente la consolidación de personal, las categorías correspondientes, nos permitirá tener una mayor y mejor coordinación desde el punto de vista de la información fiscal financiera y también, por supuesto, de políticas públicas, tanto en materia salarial como en materia de infraestructura para mejorar el cumplimiento de las metas en forma conjunta. Por eso creemos que esto es un dato muy significativo. Yo lo hablaba con el gobernador de la provincia del Chaco, el doctor Ivanov, ayer, precisamente con una cuestión muy concreta, lo que significa el impacto para nosotros en materia de reducción de deuda en términos nominales. Muchos de ustedes que son gobernadores, finalmente han afrontado deuda pública derivada de gestiones anteriores. Y el compromiso de la gestión fiscal ha permitido ir generando las condiciones para la recaudación impositiva, para el cumplimiento de pautas de gasto público y de inversiones, y obviamente de resultado fiscal primario y financiero. Pero un sistema de consolidación de esta información, de 75 mil millones de pesos de flujo de servicios de capital e intereses de la deuda, tomar la amortización de los 10 mil millones de pesos, que es una iniciativa que oportunamente tomó nuestra Presidenta con el decreto 660 del año 2010, para compensar aporte del Tesoro Nacional con el flujo de capital y servicio de deuda, en realidad lo que significa es reducción de la deuda nominal, del stock de deuda nominal en muchas de nuestras provincias. Y esto tiene que ver con la perspectiva final en cada una de las gestiones de cada uno de ustedes. No es menor este aporte, no solamente por el alivio de no pagar los servicios de capital e intereses de la deuda, sino también por el alivio que significa la reducción nominal de la deuda. Y en muchas jurisdicciones provinciales, no solamente uno observa reducción de deuda en términos de Producto Bruto Geográfico, reducción de deuda en términos de presupuesto y reducción de servicios de capital e intereses de deuda respecto a presupuesto, sino también se produce un fenómeno muy particular que tiene que ver con reducción nominal de la deuda pública. Y eso es un valor muy significativo desde el punto de vista de las proyecciones fiscales y financieras. Y estaremos con todos los detalles de este acuerdo que se acaba de firmar, acto que se está desarrollando en vivo en Casa de Gobierno a partir de las 3, entre apenas un poquito menos de una hora, en Visión Ciesto. Les esperamos. Gracias. 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 Gracias.